¡Santón! ¡Hey! ¿Quién eres tú? ¡Pero qué linda rubia que sos! ¡Y qué lindos ojos, preciosa! Yo no soy rubia, tengo el pelo rojo, ¿no te das cuenta? Aparte, ¿cómo me viste mis ojos? Tengo una máscara, estúpido. ¿Eres drogado o qué? ¡Estoy drogado! ¿Y qué? ¿Qué te pasa? ¿Drogado? ¿Dónde conseguiste la droga? ¿Qué? ¿Vas a golpearme? ¡Estúpida! No, no pienso golpear a un drogado, disculpe. Déjate de joder, Marín. Tonto, no le digas que estás drogado. Yo acá vendo la droga y no se lo pienso dar a esta estúpida. ¡Déjate de joder! Encima que yo te di la tintura de pelo para que tengas el pelo verde. Me venía a romper los huevos ahora de que no le puedo decir que estoy drogado. ¿Qué pasa, Gina? Yo estoy drogado con esa mantoja, perraza estúpida. Aparte de esa tintura que tenés... ¿Cintura? La cintura que tenés la compré yo. El pelo rojo que vas a tener es gracias a mí, igual que yo tengo el pelo naranja. No le digas de la tintura, estúpido. Ahora todos van a querer teñirse. Pero mi pelo rojo es de nacimiento. Tú nunca me diste la tintura. ¿No te diste la tintura? Te lo teñiste, estúpida. No te diste cuenta. Seguramente te lo habrás teñido hace dos días. Maldición, yo no me había enterado de esas cosas. Pensé que mi padre era pelo rojo. Padre, ¿por qué no me dijiste la verdad? Había, se lo NAUi�들, no me dijiste la verdad. ¿Nmgementí es menor sea 않을erte? ¿No podemos elegir esto?